Guadalupe Victoria, proclamado como primer presidente de México el 10 de octubre de 1824, nacido como José Miguel Ramón Adauto Fernández en 1786. Su valentía y determinación lo llevaron a adoptar el nombre de Guadalupe Victoria, en honor a la Virgen de Guadalupe y la victoria que buscaba para su pueblo. Durante su mandato se centró en consolidar la independencia y estabilizar la nación recién formada. Victoria fue el encargado de reconstruir la devastada economía, seguido del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la República Federal de Centroamérica y la Gran Colombia. Fue el fundador de los tres poderes de gobierno de la República Mexicana, es el iniciador de la infraestructura política, jurídica y de las instituciones de la República. En honor a su ardua lucha como insurgente y su trabajo como presidente de los Estados Unidos Mexicanos, fue declarado por el Congreso de la Unión como Benemérito de la Patria el 25 de agosto de 1843. ¡Gracias!